Hola que tal queridos amigos bienvenidos una vez más a este canal. Si tú todavía no lo has hecho yo te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. En este capítulo podemos ver que Audrey se encuentra con su verdadero padre Dave después de seis largos años. Vemos queridos amigos que él no puede creer que todos estos años ha estado viviendo sin saber que tiene una hija tan hermosa. Podemos ver queridos amigos que sin preguntar nada él inmediatamente se acerca a Audrey y le da un gran abrazo. Audrey se siente confundida porque éste es un extraño pero Audrey es una buena chica y al ver que Dave comienza a llorar pues ella va a comenzar a consolarlo. Vemos queridos amigos que él está totalmente feliz de haber encontrado a su hija después de tantos años. Audrey le hará pregunta acerca de quién es él pero él tendrá bastante temor de decirle la verdad y que ésta no lo reconozca. Mientras ellos queridos amigos están abrazados vemos que Janine se va a ir acercando y cuando vea esta escena se va a sorprender. Dave comienza a prometerle pues a Audrey que ahora que la ha encontrado no se va a desapartar de ella nunca en la vida. Ellos comienzan a hablar incluso queridos amigos una medalla pues que le pertenece a Dave él se la da a Audrey y ella la acepta pero creen ustedes que Janine va a permitir que Audrey se quede con esta pertenencia que no es de ella. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios. Janine sale y cuando vea a Dave se sorprende bastante y no lo puede creer y Dave queridos amigos se sorprende a ver al amor de su vida después de tantos años queridos amigos. 6 largos años. ¿Qué creen ustedes que pasará? ¿Cuál será la reacción de Janine? Justifiquenme sus opiniones en los comentarios. Si el vídeo te ha gustado yo te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones y que nos dejes tus opiniones en los comentarios. Nos vemos en futuros vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!